Gracias por tus palabras. Gracias por tus palabras. Ahora veamos la pronunciación figurada. Gracias por tus palabras. Gracias. Gracias por. Thanks for your words. Great, once more. Thanks. Thanks for. Thanks for your. Thanks for your words. Entonces, ¿cómo se dice gracias por tus palabras? Great, thanks for your words. ¿Y esto quiere decir? Excellent, gracias por tus palabras. Bye, see you soon. Bye, see you soon. Bye, see you soon.